Mi acondicionador no me daba nada. Probé Cuidado Total de Pantene y me lo dio todo. Deja tu pelo saludable, que es lo necesario para que tus chinos se vean increíbles. Hidratados, definidos y con cero electricidad. Combate los seis signos para tus rizos más saludables con Cuidado Total de Pantene Probé. Pantene Cuidado Total, ¿dónde estaba?